12 millones de coches no se producen por casualidad sino por el trabajo bien hecho de una de las plantas de producción de vehículos más importantes de todo el país. Un Citroën C4 Picasso rojo rubí y motor Blue HDI de 150 caballos que será exportado a China ha sido el encargado de cumplir con los honores de ser el vehículo 12 millones de la factoría Viguesa, un modelo que se fabrica en exclusiva en el centro de Vigo desde marzo de 2013. Desde que se inició su fabricación se han producido hasta la fecha 120.000 automóviles el 13% destinado al mercado nacional y el 87% restante al mercado internacional. El centro de Vigo produce también desde julio de 2013 el gran C4 Picasso del que hasta la fecha se han fabricado 99.000 unidades. La factoría de balaídos de PSA Peugeot Citroën es una pieza clave en el dispositivo industrial del grupo francés y fue precisamente el C4 Picasso el que trajo consigo la implantación de la plataforma modular EMP2 cuya versatilidad permite producir berlinas cortas, largas, cupés, monovolúmenes, sub y vehículos utilitarios ligeros. En la actualidad la factoría de Vigo produce una media diaria de 1.800 unidades de seis modelos distintos además del C4 Picasso y Gran Picasso, el Citroën Berlingo, el C, el ISE, el Peugeot Partner y el 301.